Pues sí, estoy muy contenta porque ha sido un proceso bastante corto, que han sido solo 30 días y he notado mucho los resultados porque antes tenía unas manchizas y ya no tengo nada y además es que he bajado 5 tonos, así que es que estoy muy contenta. Quería hacerme blanqueamiento porque me veía unas manchizas en los dientes y desde hace tiempo que me veía que no estaba muy blanco si quería hacerme el blanqueamiento para vermelos mejor. El tratamiento fue un proceso muy sencillo, desde que llegué a la primera consulta me hicieron un diagnóstico y determinaron que mi tratamiento ideal iba a ser combinado, donde estuve 15 días en casa haciendo el blanqueamiento, luego vine a la clínica para hacer la sesión de lámpara de luz fría y después otros 15 días en casa. La experiencia ha sido muy buena, la verdad que todas las personas y el equipo han sido súper cercanos y muy profesionales que te hacen sentirte muy bien desde el primer momento, te resuelven todas las dudas que tengas y la tecnología también, que es algo a destacar, porque en esta clínica he podido ver que hay una tecnología súper puntera y muy digital que no había visto en otras y que te hace sentirte mucho más seguro y además que sea un proceso mucho más fácil y cómodo. ¡Gracias!